Date con nosotros. Línea directa 4-325-101220 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar Que tu viaje no sea un chino Con Go Gold, China nunca estuvo tan cerca y tan fácil Cada vez falta menos para el Mundial de Básquet Y Go Gold te lleva a China para que vivas una experiencia única, irrepetible y sin problemas Ya tenemos todo listo Pasajes, hoteles, traslados, comidas y por supuesto Las entradas para alentar a la selección argentina Vivir la vida más fácil Nosotros vamos Vení con Go Gold Toda la información del viaje está en www.gogolsports.com En Casa La empresa argentina número uno de internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas En la calidez del hogar Con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas Nuestro sitio web www.internaciondomiciliaria.org En casa Siempre junto a la familia Geri SRL Geri SRL Soy Geri en todas las redes sociales O llama al 0810 555 5379 Con Geri, vos podés Hora de escuchar Hora de escuchar Una nueva voz Una nueva voz Escúchelo Escúchelo Yo soy paralímpico Yo soy paralímpico Yo soy paralímpico Y orgulloso Yo soy orgulloso Estoy Para deportes Te espera Acá tenes tu lugar Y un deporte adaptado Es orgullo nacional Creer en uno mismo Y no rendirse nunca más Hoy Hoy para deportes Ya llegó Sí Hoy para deportes Ya llegó Hoy para deportes Ya llegó Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches Bienvenidos a Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusivo y paralímpico argentino Estamos aquí como todos los miércoles De 21 a 22 Por Ecomedios AM1220 Para acompañarlos durante una hora Hasta las 22 Hasta las 10 de la noche Con toda la información Del deporte para personas con discapacidad En la República Argentina para deportes El único medio De nuestro país Dedicado exclusivamente Al deporte adaptado Inclusivo y paralímpico Muy cerquita de cumplir ya 5 años Con este proyecto Nos pueden seguir siempre Todos los días En nuestro sitio web Paradeportes.com En las redes sociales También a través del Facebook Ahora en streaming Por streaming Nico Carrizo nos va a dar Todas las direcciones Mucha información Una gran novedad Una gran noticia El triunfo de Gustavo Fernández El domingo Campeón de Wimbledon Estaremos hablando Por supuesto del tema Una enorme cobertura Desde Paradeportes Una enorme cobertura De Nico Carrizo Aquí a mi lado Siguiendo de cerca el partido Todo lo que realizó Durante el fin de semana La verdad Felicitar a Nico Carrizo Hombre de Paradeportes Un gran trabajo Estamos aquí Con el equipo completo Algunos presentes De cuerpo De cuerpo Y otros también de espíritu Aquí con Nicolás Carrizo Con Joaquín Finat Que ha dejado todo Todo preparado Le mandamos un fuerte abrazo Mi nombre Maxi Nobili Y esto es Paradeportes Cuarto año Del programa de radio El primero aquí en Ecomedios AM1220 Saludo a Nicolás Carrizo Para que nos diga En las redes sociales Y comenzar Con toda la información De este gran programa Que vamos a tener Este miércoles Buenas noches Maxi Bueno como decías Una gran noticia Para el deporte Paralímpico en general Siempre que pasa algo así Me recuerdo también Las medallas en el Mundial De Yanina Bueno obviamente Río 2006 O el subcampeonato De los murciélagos En el Mundial Algo que rebota En todos los medios Es algo que bueno Nace siempre Desde Paradeportes Y es bueno Contarlo nosotros primero Enseguida apenas Hicimos el seguimiento De la final de Gustavo Fernández Game again Bien tempranito Enseguida Todo publicado En las redes sociales En el sitio web Y tuvo una gran repercusión Ya Gustavo Excede De alguna manera Ya es una figura pública Muy importante Este año ganó Los tres torneos De Gran Slam La verdad Algo inédito Para no solamente El deporte Adaptado y Paralímpico Sino para el tenis En general Es muy difícil Que un mismo deportista Gane los tres torneos De Gran Slam Y le queda todavía La posibilidad De completar El Gran Slam Con el US Open Torneo Que todavía No pudo No pudo ganar La verdad Que ha sido Interesantísimo Hoy vamos a hablar Con una persona Muy cercana A Gustavo Fernández Que trabaja En su equipo Así que Vamos a Esperar unos minutos Para profundizar El trabajo De este deportista Hoy el número uno De la República Argentina Fue abanderado En los Juegos Paralímpicos De Río 2016 Bueno Toda la información A ver Contémosle a la gente Que hoy sigue para deporte Que nos escucha por primera vez ¿Qué ganó Gustavo Fernández En el último tiempo? Aparte es Hoy ya es de nuevo Número uno del mundo De tenis adaptado Sí, sí Bueno Lo habíamos dicho El miércoles pasado Justamente Era una diferencia De 50 puntos Que se iban a alternar De acá Fin de año Seguramente Tanto Gustavo Como el japonés Cuñeda Que fue su rival En esta final De Wimbledon Vamos a poner en contexto Lo que se estaba jugando Gustavo Porque más allá De decir Wimbledon Que es un torneo Muy importante Había muchas cosas en juego Volver al número uno El rival que tenía Enfrente A ver ¿Qué ejemplo Podemos dar a la gente? Era como jugar Contra Federer Sí El Cunieda Es el Federer Del tenis adaptado Japonés Que ganó Más de 20 torneos 22 22 torneos De Gran Slam Nunca pudo ganar Wimbledon Porque Wimbledon Es un torneo Que está hace poco Sí Wimbledon siempre Se jugó en dobles De hecho Gustavo lo ganó En 2015 Al título de dobles Con el francés Peiffer Y a partir de 2016 Se empezó a jugar En singles también O sea que es un torneo Nuevo Para lo que tiene que ver Con la competencia individual Y por eso Gustavo tenía Esta oportunidad De ser uno de los Los primeros En convertirse Campeón de Wimbledon Teniendo en cuenta Que ya había jugado Dos finales Y las había perdido O sea de los De las cuatro finales De los cuatro torneos De Gran Slam De Wimbledon En tres Gustavo estuvo en la final Así es Perdió los otros dos 2017-2018 Y salió campeón Ahora en el 2019 Recordemos Que en el tenis adaptado Es Un derrotero De torneos A lo largo de todo el mundo Hay más de 150 torneos Y Cuando se jugaron Los Gran Slam En la segunda semana Recorremos que Gran Slam Son dos semanas Son más los partidos Y en la segunda semana A partir del miércoles Jueves Comienza a desarrollarse El torneo De tenis adaptado Son tres partidos Los mejores ocho Del mundo Compiten En el De los tres partidos Que les ganes de los mejores Roland Garros Wimbledon US Open Cuarto de final Semifinal Y finales Son tres partidos Para lograr La corona Más importante Sí, bueno Los jugaron Los ocho mejores Eso ya implica Un estatus Que Gustavo ya consigue Hace más de Seis, siete años Donde está en el top ten Y decíamos Lo que estaba jugando Y lo importante que era Hablamos de un torneo Muy bueno Una semana muy buena De Gustavo Que le tocó Alfie Hewitt En primera ronda Un tres del mundo Le tocó Semifinales Al francés Jouvet Donde le ganó Por seis, cero y seis, cuatro Una diferencia Casi abismal En un partido De menos de una hora Que también ahí Estuvimos cubriendo Lo que decantaba Ya un Gustavo Favorito En esta final Le toque quien le toque Obviamente remarcando Que sus rivales Podían ser Tanto Cunhieda El Federer Del tenis adaptado Como Stefan Olson Vicampeón de Wimbledon Y que le ganó Las dos finales Consecutivas En Londres Eso anticipaba una final Obviamente muy intensa Para Gustavo Y con muchas emociones En lo que tenía que ver Con lo mental Un trabajo que él Nos ha dicho En las últimas entrevistas Que nos dio Que era lo que más trabajaba El aspecto mental Ya en el tenis convencional Es muy importante Sobre todo En este momento Que atravesaba Gustavo Cuando tenía muchas finales De Grandland perdidas Era importante Recuperarlo Y bueno Este año le está saliendo muy bien Campeón de Australia Campeón de Roland Garros Y campeón de Wimbledon Impresionante Es la primera vez Que un tenista En singles Gana un tenista argentino Gana A nivel profesional El abierto Bueno El Wimbledon ¿Verdad? Porque había sido en junior ¿Sí? Otros deportistas En dobles También Pero nunca había ocurrido En singles Es la primera vez Que un deportista argentino Gana Wimbledon A nivel singles La verdad Impresionante Nalbandián había sido finalista ¿No? En 2001 En 2001 Recuerdo esa final Había sido finalista Y perdido En tres set Contra Hewitt Contra Hewitt Sí, contra Hewitt Que era número uno del mundo En aquel momento Bueno, la verdad que La repercusión Tapa de diario De Gustavo Fernández De Olé De Crónica Popular también Gran Gran repercusión En Clarín La Nación Bueno, en todos los medios nacionales Ya es una figura pública Gustavo Fernández El deportista Lo venimos diciendo ¿No? El máximo representante Del deporte adaptado Y paralímpico de la Argentina Sí, ha dado un salto Desde 2016 La previa de Río Cuando ganó su primer Roland Garros Sí Ya había ganado En 2015 Wimbledon Pero creo que en 2016 Se da el gran salto Lo que tiene que ver Con el conocimiento popular De Gustavo ¿No? La previa Que lo tuvo después Como abanderado en Río Estamos en Paradeportes Para Deportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusive paralímpico argentino Aquí por Ecomedios AM1220 ¿Por dónde nos pueden seguir, Nico? Ecomedios.com Es la web para escucharnos Obviamente que AM1220 Para sintonizarnos En el dial Y a través de las redes sociales Paradeportes.com Es nuestra fanpage Donde también estamos En vivo por streaming Y arroba Paradeportes.com La cuenta de Twitter Y arroba Paradeportes.com Bien, perfecto Superamos los 95.000 seguidores En Facebook Tenemos más de 100.000 seguidores En nuestras redes sociales Se viene Lima Los Juegos para Panamericanos de Lima Gustavo Fernández va a estar ahí Y nosotros, por supuesto Como estuvimos en Toronto 2015 En Río 2016 Y en tantos otros eventos Nacionales e internacionales Para Deportes Con el equipo completo Va a estar haciendo la cobertura De los Juegos para Panamericanos de Lima Siguiendo, por supuesto A los más de 230 deportistas argentinos Abrimos este programa Hablando, por supuesto De Gustavo Fernández El tenista argentino Número uno del mundo Ganador del Gran Island de Wimbledon Pero Gustavo Fernández No llega solo ¿Sí? No llega solo A este nivel Llega acompañado De un equipo de trabajo Desde hace muchos años Llega acompañado Desde una asociación De tenis adaptado Que lo acompaña Llega acompañado También del ENAR De la ahora Agencia de Deporte Nacional Y también Ya cerrando ese círculo A partir de un entrenador Como Fernando San Martín Como un psicólogo Ahora que se ha sumado Pero también Cuando uno le ve a Gustavo Fernández Ve el lomo que tiene Gustavo Fernández ¿No? Estamos hablando De un deportista Que juega al tenis Se juega en silla de ruedas Y no todos los que juegan En silla de ruedas No todos los que juegan al tenis Significa que no pueden caminar En el caso de Gustavo Tiene una lesión medular Desde muy chiquitito Desde el año de edad Y él no puede caminar Tiene la lesión más grave De los tenistas Ahora lo iremos desarrollando Y ha desarrollado Un físico impresionante La verdad que El torso de Gustavo El tronco superior de Gustavo Tiene una fuerza Que le permite Esto ¿No? Jugar esta cantidad de partidos Al ritmo que lo hace Y bueno Y en esto Tiene una gran responsabilidad Matías Tetamanzi Porque es el preparador físico Desde hace muchos años De Gustavo Fernández También trabaja En la escuela De CITAC Allí en Vicente López Y queremos hablar Con Matías Con Matías Un amigo de Paradeportes Para que nos cuente Bueno un poquito Primero la sensación general De ver a Gustavo Una vez más campeón Y hablar sobre Este trabajo Impresionante Que están haciendo Con Gustavo Para que hoy sea El número uno del mundo Y campeón de Wimbledon Matías ¿Cómo estás? Muy buenas noches Bienvenido a Paradeportes Radio Estamos aquí Hola ¿Cómo están? Con Nico Barrizo Maxi Nobli ¿Cómo estás? Bien Maxi Volviendo para casa Muy bien Trabajando Permanentemente Sí Como siempre No queda otra Está muy bien Está muy bien Bueno Habrás escuchado un poquito La introducción Bueno Primero felicitarte Porque vos sos parte también De este logro De Gustavo Sin ningún tipo de duda No lo haces solo Sino acompañado De un equipo de trabajo Súper profesional Y vos sos parte De ese logro Bueno ¿Cómo Vamos a hablar De lo general A lo particular ¿Cómo seguiste este torneo? ¿Cómo lo veías a Gustavo Después de haber ganado Roland Garros Y el Abierto de Australia A principio de año? Si hablaste con él ¿Cómo lo ibas viendo? Y después Empezamos a profundizar ¿Cómo es el trabajo Para que Gustavo Fernández Hoy sea el mejor Tenista del mundo? Bueno Primero Gracias por todo lo que decís De nosotros Y en este trabajo Después de Roland Garros Agusti Lo veía bien Ahora En los días previos Algo que estuvo Muy bueno Es que pudo ir Toda la familia De él A Wimbledon Aparte de Bueno Estaba el equipo De trabajo Menos yo Estaba Juan Carlos Varela El kinesiólogo Santiago El entrenador mental Fernando También había un chico Juan Icrepo Que hace Desparring Acá cuando estábamos En Buenos Aires Y justo iba para Europa Entonces pudo estar allá Participando Así que Cuando él tiene Un entorno Familiar Y bueno Y estaba contento Estaba en Florencia La novia Eso hace que esté Más relajado Que esté un poco Más contenido Lo potencia mucho Y cómo Bueno Ese trabajo de Gustavo Hablábamos recién Del lomo que tiene ¿No? Porque llama la atención Aparte de la facha que tiene Pero bueno Y nada que tiene El lomo Que fue sacando O sea ¿Cómo trabajaron Ese cuerpo Tallado Para que Gustavo Tenga ese físico Y que le permite Por supuesto En un deporte Tan exigente Como el tenis Poder destacarse Hay dos cosas Tenemos la suerte Con Gusti Con todo el equipo Con todos los chicos De ATA De tener un seguimiento Y venimos trabajando Hace mucho Con Gusti Ya creo que son 9, 10 años Que trabajo Desde que tenía 15 años Él tiene Una predisposición Genética Familia deportista No es casualidad Que el viejo Haya sido Basketbolista profesional Que la hermana También lo sea Y tiene una predisposición Y después Con muchísimas Horas de entrenamiento Los entrenamientos En cancha Ya son muy duros Con Fernando Que Por ahí Son más duros Que la media Y el circuito Seguro Y después Ir llevándolo De a poco Sin volvernos locos Sin habernos vuelto locos Mejor dicho De cuando era chico Y saber Que era lo que necesitaba Él tiene Como vos decías La lesión Más alta Del circuito Él es un único Paraplégico Completo Él tiene que Compensar Todo eso Que no puede hacer Con la zona media Porque no tiene Donde insertar Los abdominales Tiene abdominales Pero no tiene Donde agarrarlos Para poder Mantenerse derecho O su equilibrio Es muy difícil De que pueda mantener El equilibrio Lo tiene que compensar Con la zona Con el tren superior Entonces Siempre fue Trabajar mucho Eso Para que pueda Compensar Todo Entonces Bueno Se volvió La bestia Que es ahora Tremendo O sea Cuando Para ser todavía Más claro Ha sido muy claro Él todo el esfuerzo Lo hace con los brazos Claro Él cuando tiene que golpear Un brazo golpea Y el otro Tiene que estar agarrando La silla Para estar bien apoyado Para no caerse Técnicamente Para no No voltearse Claro Porque Una persona Que tiene Por ahí Un deportista Amputado O con una lesión Mucho más baja Donde Sus abdominales Y sus lumbares Tienen de dónde De dónde agarrarse Para hacerlo Un poco más Más sencillo Mantiene mucho más La estabilidad Y el equilibrio Él Al no poder hacer eso Lo tiene que compensar Con el otro brazo Agarrando de la silla Para mantener la estabilidad Entonces Trabaja el doble Estamos hablando Con Matías Tetamansi Que es el preparador físico De Gustavo Fernández Ganador El domingo De Wimbledon Hoy número uno Del mundo De tenis adaptado Nico Carrizo Te va a hacer una consulta Matías Matías Contanos cómo es Un día de rutina De trabajo físico Un día de entrenamiento normal Siempre tratamos Para deportes De contar De que esto es alto rendimiento De que el trabajo Que hace Gustavo O cualquier deportista De alto rendimiento Es el mismo que De un atleta convencional Así que estaría bueno Que nos cuentes Cómo trabajás con él Y cómo es un día De trabajo normal de Gustavo En general En general ¿Cómo estás? En general Nosotros trabajamos Con dos turnos Depende de la época ¿No? Pero Previo a las competencias Tenemos dos turnos De físico Y dos turnos De tenis A la mañana Hacemos toda la parte Como el turno Es previo A la sesión De cancha De tenis Técnico Trabajamos toda la parte De zona media Y ejercicios preventivos Para prevenir Lesiones de hombros Y de zona media Y dije Ahí es donde se centra El primer módulo De entrenamiento Va a la cancha Tiene Casi dos A tres horas De tenis Y después A la tarde Vuelve a ser Técnico Y después Ahí lo agarro yo Y en general Trabajamos O la fuerza O la resistencia En otro bloque De Casi otra hora Puedo ser Cuarenta minutos Depende de la intensidad Que haya tenido En cancha Estamos hablando Con Matías Etamansi Que es el preparador físico De Gustavo Fernández Nico ¿En qué momento físico está él? Más allá de lo que Podamos ver nosotros Desde afuera Que bueno Lo vemos muy bien Incluso esta semana Ha tenido muy buen juego ¿En qué momento lo ves? Esto ¿Qué evolución Puede llegar a tener él Físicamente Teniendo en cuenta Que todavía es muy joven Y que en el circuito Hay competidores De muy alta edad ¿No? Hay más de cuarenta Y demás ¿Cómo evaluas su físico Teniendo en cuenta Lo que queda de carrera Para él? En general La vida útil Del tenista Adaptado Suele ser Más larga Pero depende Del tipo de lesión Los que están Los más grandes En general Son deportistas Amputados Porque tienen menos incidencia La lesión sobre El tenis Este En su Con su patología Este No le No les afecta demasiado Lo de Gustavo Vamos a ver La realidad es que No sabemos Cuánto va a poder aguantar En la medida que el cuerpo le dé Todo lo que Lo que aguante Pero bueno Como ya decía Los hombros Los codos Muñecas Espalda Trabaja el doble Entonces El desgaste Es lo más rápido Claro ¿Cuánto va a aguantar? Trabajamos para que aguante Lo más posible Lo que nos queda Mejorar Que era lo que primero Me preguntabas Donde Casi ni se nota En el aspecto físico Ahora estamos más centrados En toda la parte De mejorar su equilibrio Mejoró muchísimo Y se nota en el saque Por ejemplo Que ahora bajó muchísimo La cantidad de doble faltas Y ha logrado hacer más seises Y ganar más puntos Con el saque A partir de la mejora De todo su equilibrio Bien Ahora que decís doble falta Hubo un game Donde metió Tres dobles faltas ¿No? Me parece Ahora estoy haciendo memoria Algo así Yo venía Yo venía siguiendo El partido Un día Por el tanteador Nada más Yo entreno En el club de rugby Entré a los menores De 15 Y justo estaba En el medio partido Con los chicos Entonces No podía No tenía dónde verlo Venía siguiendo El tanteador Desde temprano Y No tenía Tanto detalle De cómo fue el partido Sí, sí Justo en un momento Creo que fueron Tres dobles faltas ahí Pero es verdad Lo que decís Ha mejorado muchísimo El saque Que era uno de los puntos débiles Que él siempre planteaba Claro Entonces El objetivo Es mejorar Todo lo que se pueda Eso Y también Después se ve En el resto de los golpes Pero en el saque Es muy Es muy notorio Entonces Ahí es donde estamos Apuntando todo ahora Matías Tuvimos la posibilidad De ver la conferencia Que Gustavo También dio En la sala de conferencia General De ahí Del club de Wimbledon Y él en un momento Se sincera Y bueno Dice La realidad es que Mucha gente No se da cuenta De lo que yo trabajo Para estar acá Para ganar este título De ganar los título Que gano Y estaría bueno Que cuentes ¿Cuál es el esfuerzo Que hace él Y que les permita A ustedes festejar Este tipo de logros ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí Y la realidad Es que a ver Él se pasa Casi Como 40 semanas Al año Afuera de su casa Este Viajando De hotel en hotel Sin un lugar fijo Donde Donde estar Cada semana Terminás de ganar Un torneo O de competir Un torneo Y no podés ni disfrutarlo Que ya tenés que estar Pensando en el que viene Mucho tiempo separado Bueno, ahora Flor La novia se recibió Y está un poco más Pero si no Mucho tiempo separado De su novia De su familia La competencia La alta competencia Exige demasiada Tensión y presión Durante La semana que dura El torneo Y Y eso le genera Eso No es un sacrificio Porque hace algo Que le gusta Pero sí Es un esfuerzo grande Las sesiones de entrenamiento Por ahí Maxi Lo vio entrenar Con Fernando Y son Súper exigentes Son muy exigentes Entonces Es una mezcla de todo Él siempre quiere Como él dice Ir por más Y ser lo mejor que pueda Y esa tensión Y esa presión Que se pone él solo Porque no es que se la ponga No tiene la exigencia La obligación de ganar Nunca Pero bueno Todos queremos ganar El día que gana Es como que después Aflojar Y relajarse un poco Cuesta Estamos hablando Con Matías Tetamansi Que es el preparador físico De Gustavo Fernández Tenista argentino El máximo referente Del deporte paralímpico Ganador El fin de semana De Wimbledon Últimas Dos preguntitas Hablabas Hablábamos recién De todo su equipo De trabajo Bueno Obviamente El tuyo El técnico Pero uno Una incorporación Que es el trabajo Más mental De terapia De psicólogo De Santiago Sánchez ¿Cómo influyó En la cabeza Y en el juego De Gustavo La participación De Gustavo? Sí Santi No es psicólogo Es un lingüista Que trabaja Con toda la parte Cognitiva Él es un estudioso De toda la parte Cognitiva Del ser humano Y él Donde lo ayuda A Gustavo Y al equipo Es a poder manejar Las tensiones A cómo poder Naturalizar la presión Y los nervios Poder Ordenar Sus rutinas A veces Algunas de las cosas Que por ahí A veces Le cuesta a Gustavo Es seguir Una rutina O un patrón Durante demasiado tiempo A alta exigencia Y el poder Mejorar su concentración Su tensión El respeto Por esas rutinas Creo que es lo que Fue dando Un saltito de calidad Y también Un poco En la parte Emocional De controlar Esas emociones De no ver Por ahí Que el partido Ya está O que Se le está yendo O que lo está teniendo En la mano Sino solo mantenerse En jugar pelota Por pelota Y mantenerse Acá y ahora Como le dicen Ellos Y creo que También Influye En la relación Con Fernando Porque Santiago no trabaja Solo con Gustavo No trabaja Con todo el equipo Este En charlas Tanto con Fernando Como conmigo Como con los tres También con Juan Carlos El gineciono Creo que Un trabajo integral Una buena incorporación Bien Dijiste hace 9 o 10 años Que trabajás con Gustavo ¿Qué te imaginabas Hace 9 o 10 años Cuando lo viste Por primera vez? ¿Es uno más? ¿Es uno más? ¿Este pibe tiene futuro? ¿Puede andar? Y la realidad es que Casi que empezamos Juntos Porque yo empecé A trabajar en la academia De Fernando Y en Vicente López Con los chicos Convencionales Y el preparador físico Que estaba a cargo Del tenis en silla Cuando empezó Gustavo A venir los veranos A la pretemporada Antes de De ir al primer Petitaz En torneo El máster de juniors Se había ido a cayer Ese preparador físico Y ahí lo empecé a agarrar Y Y nada Era un día a día Y empezar a descubrir Y a pensar Y muchas horas Mirando Los entrenamientos Y aprendiendo Y como que Fuimos creciendo Los dos Y nunca Yo tampoco sabía De lo que Había atrás De ese Objetivo a corto plazo Que era ese Torneo Y nada El resto de las cosas Se fue dando De a poquito Y Primero ganó Ese torneo Y después vino Y bueno Hay que entrenar Para Guadalajara Y De vuelta Coincidimos Y así El equipado físico Que estaba Marco Cerimeo Se va a vivir a Brasil Y quedo a cargo yo De todo El programa Y Y una cosa Se fue dando La otra Nunca nos fuimos Teniendo Objetivos muy grandes Siempre Que sea lo mejor Que pueda ser En este momento Y bueno Primero vino Petitaz Después vino Guadalajara Después vino El primer Japan Open Y después empezaron Los grandes Lams Pero La verdad que Yo no Lo fui descubriendo Con Gustavo Bueno Matías Muchas gracias Por este contacto Con Paradeportes Agradecerte Un placer Gracias a ustedes Por difundir Siempre lo que hacemos No, por favor Y por supuesto Como dijimos al principio Felicitarte a vos Y a todo el cuerpo Técnico Médico Psicológico Que tiene Gustavo Y por supuesto A Gustavo Y a toda su familia Por este El gran logro Que es un orgullo Para todos los argentinos Bueno, muchísimas gracias Un saludo a todos Ahí Y a los que están Escuchando Y bueno Nos vamos cruzando Matías Muchas gracias No, de nada Un abrazo Matías Tetamansi Preparador físico De Gustavo Fernández Tenista número uno Del mundo Ganador el domingo De Wimbledon Completo del equipo De trabajo de Gustavo Santiago Sánchez Es el que trabaja la mente Fernando San Martín Es su coach Desde que comenzó Juan y Crespo Es el sparring Que mencionaba Matías Y Juan Carlos Valera Quienesiólogo Además de Matías A toda la gente De ATA De la zona argentina De tenis adaptado Que trabajan Permanentemente Así que Un saludo a él Y también al resto De los tenistas Que están permanentemente Ezequiel Casco Agustín Ledema Florencia Moreno Nicol Ders Bueno, a todos ellos también A los más chiquititos A los más juveniles Siempre ahí Esforzándose Y haciendo un gran Un gran trabajo Así que A todos ellos Cardías A Sotomayor Valladares A todos ellos Les mandamos Un fuerte abrazo 21.34 de la noche Linda nota Con Matías Tetamansi Otro foco Algo distinto ¿No? Otra Otra mirada Sí, otra mirada De lo que es Gustavo Fernández Lo que ha conseguido Así que Muy interesante Poder haber hablado Con Matías Vamos al primer corte De Paradeportes Radio Y seguimos en un minutito Nada más Con mucho más Deporte adaptado Inclusivo Y Paralímpico Argentino Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral ¿Por qué cada día Pagamos más Si funcionan cada vez peor? ¿Sabías que tienen Ganancias millonarias por día? Así no podemos vivir Hay que anular los tarifazos Y nacionalizar el sistema energético Bajo gestión de los trabajadores Los servicios públicos No pueden ser un negocio Son un derecho En Provincia de Buenos Aires María Fernanda Urcola Diputada Cuarta sección Lista 505 Frente de Izquierda Unidad Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y videos Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Te siguen pidiendo que aguantes Que si te sacrificas Algún día lo bueno va a llegar Y vos sabés que no es así Porque un gobierno Está para ocuparse de vos Porque te escuchamos Queremos lo mismo que vos Un futuro para el país Un futuro para todos Axel Kicillof Verónica Magario Precandidatos a gobernador Y vicegobernadora De la Provincia de Buenos Aires Frente de Todos Lista 503 Celeste y Blanca 2 Podés vernos en vivo En ECOHD.com.ar ECOHD.com.ar Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Se acabó el tiempo En que los delincuentes Se salgan con la suya Mientras la enorme mayoría Trabajamos para sacar Este país adelante Los argentinos juntos Somos imparables Mauricio Macri Miguel Ángel Pichetto Precandidatos a presidente Y vicepresidente de la nación Juntos por el cambio Lista 135A Conectate con nosotros Línea directa 4-325-11220 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vivir mejor Es ley Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gob.ar Que tu viaje no sea un chino Con Go Gold China nunca estuvo tan cerca Y tan fácil Cada vez falta menos Para el Mundial de Básquet Y Go Gold Te lleva a China Para que vivas Una experiencia única Y repetible Y sin problemas Ya tenemos todo listo Pasajes, hoteles, traslados Comidas y por supuesto Las entradas Para alentar a la selección argentina Vivir la vida Más fácil Nosotros vamos Vení con Go Gold Toda la información del viaje Está en www.gogolsports.com En Casa La empresa argentina Número uno de internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños y adultos Con enfermedades crónicas y agudas En la calidez del hogar Con un plantel de más de 600 profesionales De distintas disciplinas Nuestro sitio web Internación domiciliaria.org En Casa Siempre junto a la familia Geri SRL Empresa social de tecnología asistiva Número uno del país Acompaña a para deportes En la difusión del deporte adaptado Inclusivo y paralímpico argentino Geri diseña, fabrica y comercializa Sillas de ruedas Y equipamientos de rehabilitación Desde hace más de 20 años Más información En el sitio GeriSRL.com Soy Geri en todas las redes sociales O llamá al 0810 555 5379 Con Geri Vos podés Seguimos en Para deportes radio El programa del deporte adaptado Inclusivo y paralímpico argentino Estamos con energía renovada Con mucha fuerza Así que estamos muy bien ¿De dónde estará viendo la gente El programa? Sé que hay gente que lo mira De su casa Tirada en la cama Aprovecha Aprovecha el streaming Aprovecha Comedios En Lima Así que tenemos las chombas De Geri Así que a ellos Un agradecimiento Estamos muy contentos Vamos ya por la recta final Falta un mes y monedas Casi 40 días También a Toda la gente Del comité organizador De Lima Le mandamos un fuerte abrazo Tenemos saludos Así es Nos manda saludos Sergio Hernán Paz Hola y felicitaciones Para Gustavo Y saludos y un abrazo Para todos Saludos a Sergio Sergio Paz Atleta paralímpico histórico De la República Argentina Siempre acompañándonos Está siempre con nosotros Así que le mandamos un fuerte abrazo Está siempre Tenemos que llamarlo Para entrevistarlo Bien Él tiene buenas historias Para contarnos ¿Qué te parece? Héctor Pablo Castet Que es el padre Juan Pablo Castet Tenista De atleta Con síndrome de Down Un grosso gusti Dice Bueno El año pasado Fue campeón del mundo Juan Pablo Castet En el mundial de personas Con síndrome de Down Muy buena nota y éxito Ligiana Di Virgilio Mándese mensaje Y Charlie Quinteros Nos pasa la info de Bocha Viernes 19 y sábado 20 Tenemos la segunda fecha De la Liga Mar Platense Así que vamos A estar publicando seguramente la data Un abrazo a Charlie Y lo veremos en Lima Y de Bochas hay novedades De Bochas hay novedades Porque se confirmó El equipo que va a ir A los Juegos para Panamericanos Bien Vamos a dar la lista Dale Categoría BC1 Mauricio Ibarbure Y Aguilén Flores BC2 Jonathan Cristaldo Y Jonathan Aquino BC3 Ángel Anzalas Estefanía Fernando Y María Belén Ruiz Y BC4 Calil Profiti El equipo de Bocha Que bueno Ya recordamos siempre La rompió toda En Río 2016 Fue una de las revelaciones Argentinas De los Juegos Paralímpicos Y bueno Ahora se prepara para Lima Cerquita de una medalla Cerquita de una medalla de bronce Un cuarto puesto histórico Otro que ya están con la formación Con el equipo casi listo Los Murciélagos Que están concentrados en el Senar Son varios los jugadores Después de haber ganado Después de haber La Copa América Haber logrado ya la clasificación Para Tokio 2020 Ahora van por la medalla dorada En los Juegos Parapanamericanos Así es Es un buen año Para los Murciélagos Porque también fueron campeones En Tokio En el Grand Prix Bicampeones se consagraron Y ahora hay una delegación Un poco más larga de lo normal Porque después se va a definir Cuando termine esta concentración La lista de los que van a viajar a Lima Son dos arqueros Y ocho futbolistas solamente Los que van a viajar a Perú Martín de Monti tiene que definirlos Está la lista de la delegación Y bueno Va a haber que hacer un recorte Y ver quiénes van Bueno, la semana que viene Vamos a tener La lista ahora Son un montón de nombres Están publicados en Paradeportes.com Y las redes sociales Está Silvio Velo En esa lista también Veremos si tiene la oportunidad De tal vez De hacer su despedida Triunfal En la Copa América Ya con la tranquilidad El equipo De haber jugado Y de haberse Ya logrado la clasificación Para Tokio 2020 ¿Qué teníamos? ¿Qué más? Fútbol 7 Se está jugando El Mundial De fútbol para personas Con parálisis cerebral Argentina juega este viernes Por el séptimo puesto Frente a Blanda El Mundial se juega En Sevilla Y el equipo conducido Por Marcelo Sánchez Está en ese reclasificador Había tenido una buena Primera fase Cayó en cuarto de final Y ahora va por el séptimo puesto Bien Perfecto En Sevilla Bueno toda la información Como siempre decimos Paradeportes El único medio de comunicación De la República Argentina Dedicado a todo el deporte Adaptado Inclusivo Y paralímpico Ya desde hace cinco años Con nuestro sitio web Paradeportes.com Repetimos las redes sociales Arroba Paradeportes Ok La cuenta de Twitter Arroba Paradeportes En Instagram También estamos Muy metidos por ahí Y Paradeportes.com La fanpage de Facebook Además obviamente La web Donde estamos todos los días Con toda la información Webner renovada Gracias a Yara Nisa Que hizo un trabajo Formidable También está trabajando La web De la Fundación Paradeportes Así que ya tenemos Ya tenemos todo listo Vamos a ir a la segunda nota Sí Una nota De una deportista Muy joven Sí Que está Haciendo su Su primera experiencia Internacional Que va a ser su primera experiencia Internacional En los Juegos Para Panamericanos De Lima Un deporte que tal vez No es el más conocido De todos Que no tiene una enorme cantidad De De tal vez De actividad Es un deporte Que se sumó A Lima Sí Que no estaba dentro Del calendario De los deportes Paralímpicos Y tenemos A María Laura Rodríguez Belvedere La joven De 19 años Cordobesa Que es una de las Tres integrantes Del equipo argentino Que va a estar Compitiendo en Lima 2019 Junto con Elba Cuña Y Osvaldo Gentili Así que vamos a hablar Un ratito con María Laura Que salió publicada Una nota Hace muy pocos días En Enparadeportes.com Y en las redes sociales Nota que hizo Andrés Pando Pero bueno También queremos hablar Con María Laura Para conocerla un poco más Y bueno Conocer su historia Y lo que se viene ahora Para Lima 2019 María Laura ¿Cómo estás? Muy buenas noches Hola Buenas noches Bienvenida para Deportes Radio Estamos aquí con Nico Carrizo Mi nombre es Maxi Novil Y bueno Un gusto Poder charlar con vos Conocer tu historia de vida Tu historia deportiva Y bueno Que nos cuentes Cómo se viene esta preparación Para Lima 2019 Bueno Ahora me estoy preparando Muy bien Estoy emocionada Ya que es mi primera competencia Internacional Así que le estoy metiendo Mucha pila Fantástico Tenés 19 años Desde los 11 años Comenzaste con Tiro Primero como un hobby Así hemos leído En la nota que te hizo Andrés Bueno ¿Cómo fue Esa vinculación Con el tiro? ¿Por qué te atrapó Este deporte? Bueno Todo empezó Porque en mi colegio Tenemos escuadra deportiva Y entre ellas Estaba tiro Y me llamó la atención Me gustaba En general El tema de Tiro La puntería Las armas Entonces Fui y probé Y me encantó Fue un deporte Que se me daba bien Y que Me relajaba Me hacía pasar el tiempo De una manera linda Que a mí me gustaba Bien Vos fuiste al colegio Monserrat Que es un colegio Histórico De la ciudad de Córdoba Y de la provincia de Córdoba ¿Verdad? Sí Muy bien Bueno Contanos un poquito ¿Cómo es el tiro? Acá siempre tenemos que ser Lo más didácticos posible ¿No? Hay varias categorías Vos estás en la categoría SH2 Rifle 10 metros Bueno ¿Quiénes participan? Siempre le decimos a la gente Que en el deporte adaptado Hay distintas categorías De acuerdo a la discapacidad De los deportistas Hay una clasificación funcional En tu caso es SH2 ¿Sí? Claro Bueno ¿Quiénes participan Dentro de esa categoría? La categoría SH2 Es para los deportistas Que no pueden levantar El rifle Por sí mismos Con los brazos Entonces tienen que Usar un apoyo Donde apoyamos el rifle Para poder disparar Bien ¿Cómo es ese rifle? ¿Es grande? ¿Chiquito? ¿Es un rifle? ¿Diez metros? Sí Diez metros de distancia Y es Un rifle Normal De tamaño estándar Está muy bien ¿El rifle qué dispara? ¿Sevita? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que dispara el rifle? ¿Hay de comprimido? Es un rifle de balines De calibre 4.5 Así que Son balitas chiquitas Bien Y vos estás ahí Y tirás a 10 metros de distancia Para dar en el blanco Exacto ¿No con platos? ¿No con nada? No ¿Vas derecho? Sí Bien ¿Hay otra Aparte de 10 metros ¿Otra distancia? ¿O tu especialidad Es 10 metros? Mi especialidad Es únicamente 10 metros Bien ¿Y en Córdoba ¿Dónde lo practicas? O sea Esa práctica ¿Lo haces habitualmente También con deportistas convencionales? Sí Porque no No implicaría O sea La adaptación está puesta En cómo sujetar el rifle Exacto Bien Y también además Tiro sentada En un banco de tiro Ajá Bien Entonces Ahí Nico Carrillo Te hace una consulta María Tengo entendido Que estuviste en Lima Hace poco Sí En donde justamente Va a ser la competencia Contanos ¿Qué aprendiste de ese viaje? Obviamente que está bueno Ya conocer Dónde vas a estar ¿Qué experiencia viviste? Sí Me sirvió muchísimo Porque Aprendí De entrenadores Para el tiro adaptado Que acá no hay muchos Entonces me sirvió un montón Ya que Muchas cosas Nos tocaba buscar por internet O requerir a personas de afuera Y entonces Tener personas Que me estén instruyendo a mí Únicamente Especializados en esto Me sirvió un montón Para aprender cosas Particulares Para mí Personalizado Y además Estuve Con otros tiradores Paralímpicos Que yo No conozco mucho Solo los de acá Y también me hizo Como Irme ambientando A cómo va a ser La competencia en Perú Y cómo ¿Cómo viste a tus competidores? A tus rivales ¿Los viste muy superiores? ¿Están en un nivel parejo? Estamos parejos No todos eran de mi misma categoría Así que No es lo mismo Pero Pero Eran todos re buenos Y me llevé re bien con todos Muy bien En el tiro ¿Cuántas categorías hay? ¿Cómo está dividido El deporte? ¿Lo tenés claro eso? Bien Está La categoría SH1 Y SH2 Que la SH1 Es para personas que No pueden estar de pie Entonces tienen que estar sentados Ya sea en una silla de ruedas Pero si pueden Agarrar el rifle Por sí mismos A diferencia del SH2 Que es al contrario Y En SH2 También está La categoría de pie Y tendido Que Yo tiro de pie Porque no apoyo los codos Y tendido es que Se apoyan los codos En alguna mesa O Tabla especial Que viene Adherida también Al resorte Al apoyo Bien SH1 SH2 Son las dos categorías que hay Sí Bien Y en Córdoba ¿Cómo es tu rutina de entrenamiento? Bueno Por lo general Voy a la mañana Temprano Y ¿Dónde vas? ¿Hay un polígono determinado? En el tiro federal de Córdoba Bien Y bueno Primero Recaliento bien Y Tiro 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 Todo seguido Lo más que pueda Si en el medio Me canso O veo que no rindo muy bien Me paro Descanso Como algo Doy una vuelta Y vuelvo Bien Es como La forma efectiva que yo tengo Para practicar Es tirar horas seguidas Y el tiempo pasa Y yo no me doy cuenta Muy bien Estamos hablando con María Laura Rodríguez Belvedere Joven de 19 años Tiradora Tiradora Rifle 10 metros En la categoría SH2 Y va a ser representante De Argentina En los próximos Juegos de Lima Junto con Elba Cuña Y Osvaldo Gentili ¿Te trazaste algún objetivo Para Lima? Bueno, sí Obviamente La dorada Espero que me vaya bien Pero más allá Digo ¿Con qué te quedarías conforme Cuando termina la competencia? Estrictamente deportivo Digo ¿Qué pensás? Yo Tengo la experiencia Que va a ir bien Y que Mi objetivo es Superarme a mí misma Superar mis puntajes anteriores De mis competencias anteriores Y además Quedarme con la experiencia De algo nuevo Una competencia internacional Con mucha gente como yo Más contactos Tenés vínculos Con otros entrenadores Deportistas Empezar a armar una red Que te permita Incluso una mayor competencia ¿Cómo son las competencias acá? ¿Dónde competís acá en la Argentina? ¿En qué tipo de torneos? Acá Compito en los torneos Ya sean Provinciales O nacionales Acá mismo en Córdoba O en distintas provincias Solo que O sea Compito a la par De De los convencionales Pero Obviamente Mi Mi puntaje Está en la categoría Aparte De Tiro adaptado ¿Y hay otros tiradores De tu categoría? ¿O no? No Los otros dos tiradores Que son Elba y Mario Osvaldo Perdón Son Tiran pistola Claro Así que Soy la única Que tira con rifle Bien Pero dentro de la categoría Del convencional Está el rifle 10 metros Ah Sí, sí, sí Vos competís en esa Estás ahí Perfecto Y después Hablabas recién del puntaje Mi objetivo es mejorar También el puntaje Cómo es la sumatoria Cómo se cuentan los puntos En el tiro ¿Cuántas veces tirás? Bueno La prueba consta De 60 tiros En la que El puntaje máximo Es el 10 Y bueno Como es con blancos electrónicos Se puede saber Con exactitud Si es 10.4 10.10 10.8 Y se suman todos Y el puntaje Sin blanco electrónico Que sería Solo 10.9 8 Sin las comas Sin las décimas El puntaje máximo Sería 600 Y Es Superior Cuando se lleva Con blanco electrónico Porque se suman Porque se suman Las décimas También Y tu puntaje ¿Cuál es? La última competencia Saqué Sin blanco electrónico O sea Sin las décimas 582 Ah Clavaste todo Muy bien Muy bien ¿Y en Lima ¿Cómo es? ¿Con blanco electrónico? Sí Bien ¿Es más fácil O es lo mismo? Es más fácil Contabilizar los puntos Porque obviamente El mismo blanco Te dice en el instante El puntaje que sacaste Y además Se pierde menos tiempo En cambiar de blanco Claro Pero el deporte en sí No cambia absolutamente nada Solamente es un tema de puntaje Ajá Exacto Perfecto Bueno ¿Qué esperás también De lo que tiene que ver Con la parafernalia De los juegos? De esto de estar en una villa Compartir con gente De otros países ¿Qué te imaginas? Bueno Me emociona mucho Es algo que Yo siempre quise Desde muchísimos años Me veía como en el futuro Yendo a los juegos Conviviendo con más gente Durante varios días Que hacen el mismo deporte que yo Lo veo como Como una experiencia emocionante ¿Qué dicen tus ex compañeros del colegio? ¿Estás estudiando? ¿Ahora? ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando licenciatura en producción de videoimágenes Ah, muy claro Mirá que bien Bueno, aquí dicen tus compañeros actuales Y también los del colegio Que te hicieron el aguante durante tantos años Me siguen haciendo el aguante Siempre me apoyan Me bancan Todo lo que yo les cuento Lo que se viene ¿Le dieron la nota de para deportes? Sí, obvio Bueno, ¿cuánto? Ahí hacías el título de la nota El tiro fue clave para asumir mi discapacidad Bueno, ¿cuánto te ayudó meterte en el mundo del deporte? De tan chiquitita a los 11 años Bueno, ahí hablabas de la generación de confianza y demás Bueno, ¿cuánto influyó el deporte? ¿Cuál también es un poco el mensaje que le darías al resto de los chicos y chicas Para que se metan a hacer algún tipo de deporte? Tiro o el que sea Bueno, a mí me ayudó bastante Ya que me hizo dar cuenta de que no soy yo la única Que puede llegar a tener alguna discapacidad Y que no es esto un impedimento para hacer una actividad que hace bien Que a mí me ayuda a separarme de los estudios De todas las cosas que pueden llegar a pasar en la vida Y me hace sentir feliz Y siento que es algo que muchos tendrían que disfrutar Cualquier deporte El que más se adapte a cada uno Requiere de una gran concentración el tiro, ¿no? Sí Estar enfocalizada en esos 60 tiros Porque una milésima te cambia todo Sí, sí, exacto Incluso, o sea, yo no me doy cuenta el tiempo que pasa Y yo cuando tiro Puedo estar horas y no me doy cuenta Tremendo Bueno, María Laura, la verdad un placer Poder hablar al lado con vos Igualmente De estar ahí, que ya estás presente Para deportes Siempre el tiro era para nosotros Uno de los deportes, unas figuritas difíciles ¿Sí? Porque no había mucho Y bueno, le he hecho la posibilidad de que hoy esté en Lima Así que nos dio la gran excusa de poder participar Y hacer participar al tiro abiertamente dentro de lo que es para deportes Encontrar a los deportistas Poder hablar con vos Bueno, la verdad que te felicitamos Nos pone muy contentos de que estés en Lima El saludo también a Elba y Osvaldo Y al entrenador también Así que también estaremos haciendo un video sobre tiro Antes de Lima Así que haremos alguna movida previa Y por supuesto, bueno Estaremos ahí en Lima Con la cobertura de para deportes Y vamos a seguirte de cerca vos Y a todo el equipo de tiro de la República Argentina Bueno, muchas gracias Te mandamos un beso grande María Laura Muchas gracias Igualmente Hasta luego Chao Pasó María Laura Rodríguez Belvedere Deportista argentina Tiradora 19 años Muy joven Comenzó a las 11 En su provincia de Córdoba Allí en el Colegio Monserrat Arrancó como un hobby Y hoy es una de las tres representantes De la República Argentina En Lima 2019 Línea historia Así que la verdad que muy bien Todo lo que, bueno Un poco Lo que significa, ¿no? El deporte en general Y en particular cuando hablamos Del deporte adaptado Y qué delegación, ¿no? Se está armando, ¿no? Vamos a tener más de 200 atletas En Lima 230 Mucha actividad Mucha competencia Se están Por lo que estamos dando De información de cada deporte ¿No? Que como que A su vez se están armando La misma delegación Para dentro de un mes Un poco menos viajar Y bueno ¿Qué juegos se vienen? Se vienen unos juegos fantásticos Para deportes Va a estar allí Junto con Nicolás Carrizo Joaquín Finat Y también todo Todo un equipo Muy importante Estamos ya Tenemos todo listo Tenemos todo preparado Para hacer la mejor cobertura posible Cobertura súper exigente Porque arranca Muy temprano También tenemos un equipo periodístico Aquí en Buenos Aires Para no perdernos Absolutamente nada Porque Se vienen muchas medallas Y las medallas Ya están listas Están listas Ya fueron presentadas Obviamente por el Comité organizador Y tienen imágenes de Cusco De fortalezas Obviamente que hay mucho De cultura inca Reflejado en las medallas Están las fotos publicadas También en paradeportes.com Por supuesto Y bueno Ya empezaron los me gusta De los atletas Los comentarios con corazones Ya empezando a imaginarse Que se la están colgando Pero bueno Esto implica mucho Lo que tiene que ver Con la previa De hecho ya arrancó El relevo de la antorcha Panamericana Porque bueno Los Juegos de Lima Van a comenzar Un mes antes Con los Juegos Panamericanos Y bueno Ni bien finalice Comenzará todavía Durante La previa De los Panamericanos Durante En 12 puntos del país Va a recorrer La antorcha Panamericana La previa de Lima De nuestro juego Un saludo a Patrick Espejo Que es el responsable Máximo Del área de comunicación De los Juegos Panamericanos Y para Panamericanos Haciendo un trabajo formidable Desde hace ya Muchos meses Muchos años diría Permanentemente Recibimos información Así que ya están Preparándose Falta muy poquito Para los Juegos Panamericanos Y luego Ya el 23 de agosto Comienza la apertura La ceremonia inaugural De los Juegos Para Panamericanos La quinta Quinta edición Sexta Sexta edición De los Juegos Para Panamericanos Y por supuesto Para Deportes Va a estar allí presente Bueno ¿Qué nos quedó? A ver Básquet en silla de ruedas Las mujeres Las lobas Participaron Del Juego de las Estrellas Sí, sí Bueno Fueron invitados A dar una exhibición Y es muy importante Que hayan estado ahí Porque estaban Los mejores jugadores De la Liga Nacional Ahí estuvieron Casi todas preparadas Que también Tiene la lista Confirmada para Lima Es una lista larga No sé si la vamos a ver Ahora por tiempo Pero son las mismas Que van a ir a Lima Las que estuvieron En el Juego de las Estrellas Y una información De Grima Que estuvo compitiendo Hugo Alderete En Varsovia En Polonia En la Copa del Mundo Nos contó el entrenador Que tuvo al número uno Del mundo En la segunda fase Ocho a cero ganando Que después obviamente Lo dio vuelta Al número uno Del mundo Pero los británicos Se miraban Y no podían creer Que el argentino Estaba ganando Ocho a cero En el arranque De esa competencia De Grima Bien De Grima Otros deportes Que vamos a estar Siempre muy cerquita No va a estar en Lima Pero esos puntos Son para Tokio Vamos buscando la carrera Paralímpica Perfecto Y así vamos Llegando al cierre De Paradeportes Radio Felicitar una vez más A Nicolás Carrizo Por la enorme cobertura Que realizó Para Paradeportes Durante todo el torneo De Wimbledon Y en particular La gran final De Gustavo Fernández Ahí atento Again Con todos los posteos Con toda la información Así que agradecer Una vez más A nuestro compañero Querido amigo Nicolás Carrizo Aquí presente Felicitarlo públicamente Por la gran tarea Que hace todos los días Y la verdad Que la rompiste Nico El fin de semana Con lo de Gustavo Fernández Una vez más Así que a todos Saludamos a Joaquín Finat A Carlos Luano Bueno a todos nuestros A todos nuestros amigos Go Gol en casa Banco Ciudad La gente de Geri Y también a Gerardo Subirana Muchas gracias como siempre Aquí acompañándonos En Paradeportes Radio La próxima semana No vamos a estar el miércoles Juega Boca A las 9 y media La radio va a transmitir el partido Lo más probable Es que estemos el jueves Así que Les iremos informando A través de nuestro sitio web Y las redes sociales Paradeportes Radio Seguramente el próximo jueves A la noche A las 8 o a las 9 de la noche Estaremos aquí Para brindarles Toda la información Del deporte adaptado Inclusivo y paralímpico argentino Los saludamos Joaquín Finan Nicolás Carrizo Maxi Nóvili Mi nombre Y la próxima semana Seguramente el jueves Nos estaremos encontrando Con Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusivo y paralímpico argentino El programa del deporte adaptado De lo que nos vemos en el próximo jueves Gracias por ver el video.